Hoy en nuestro segmento en línea tenemos un sitio muy interesante para los colegiales, más con Bayron López. ¿Qué tal internautas? Bienvenidos a una nueva navegación por la red. Los colegiales de nuestro país tienen un nuevo sitio en la red para disfrutar al máximo. www.derecreo.com es un website de entretenimiento dedicado para adolescentes y cuenta con dos segmentos que nunca antes se habían realizado en una página web. Estos son Arma tu fiesta y eventos en colegios. Y recuerda que toda la ayuda que necesites para navegar la puedes encontrar en andinahealth.com. Este portal te ofrece tips de internet con todas las claves que debes saber sobre el tema, un centro de información para bajar tus programas favoritos y una ciberguía con los mejores websites de la red. Conéctate a Andinahealth, otro servicio de Andinanet. Por hoy es todo, gracias por tu atención. Recuerda visitar nuestro sitio teveoenlinea.com para sugerencias y comentarios. Nos vemos en línea. Hemos presentado En Línea.